Ramos versus Basto. ¡Un aplauso familia! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Tres, dos, uno, eso! Papi, déjame sentirme eminen o cuente aquí. Hey, familia, ¿qué pasa? ¿Estamos conectados o no? Quiero que me respondan. Esto es verso... Pesado. Ok, dale, suelta ese viditón. Dale, Nasa, dale. Se la damos en tres, dos, uno, tres. Es por eso que rapeando vengo y te lo explico, pana. Los ángeles caídos se tienden en pentagramas. El diablo sin la llave se lo consume en la llama. Se me adhome con el sello de los ocho trigramas. Los ocho trigramas me lo dices de este bruto. Yo no soy virgen, yo no miro a Naruto. Así que no me hables esa mierda puto. Tengo un jutsu de clones y te vas pa'l instituto. Es por eso que ya viene, pero espérate cabrón. De Naruto me hablas en la improvisación. Mi cabeza se resume tan solo en una ecuación. Te quiero desplicar la vida, pero eres un maricón. Soy un maricón, yo te mato en este mundo. Te voy a matar para el inframundo. Te causo parálisis en un segundo. Yo estoy reviviendo tus traumas y con análisis profundo. Ya por eso es que yo vengo y hago que desabanescas. Y con lo que tiras no haces que me tremezca. Soy el jinete entregado al instinto de la bestia. Aceptando un destino en random de lo que aparezca. De lo que aparezca me lo dice basto pasa. Eres el jinete y tengo tu cabeza en mi calabaza. Te vas pa' la casa, basto te pela. Aquí la calabaza y pa' tu boca la vela. La vela, la vela, la vela ya cabrón. Porque simplemente pilla como ya lo cagas. Tan solo es una puta pero andando en las dragas. Y si yo soy la vela es porque en mi boca están llamas. Están llamas, me lo dice aquí mi pana. Tiene la razón en ese verso que no gana. Claro que sí, tú a mí no me ganas. Y la Halloween y el jurado basto gana. Basto gana pero igual porque no sale fuerte. No tiene nada pan ni tampoco contundentes. Yo te voy a partir, te voy a tumbar todos los dientes. Pa' que veas que ramos entre el público es sobresaliente. No es así, yo no te rasguño. Tumbar mis dientes es más fácil, tumbas el poste a puños. Así que aquí no vengas con eso que te gruño. No soy un león pero entre nosotros hay uno. ¡Güepo! Un aplauso familia. Para el pantera rosa. Y luego, ¿qué hago en YouTube? No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. La cultura de la guerra. ¿Naruto, y dónde estás en este momento? Corre, corre con la maritita. Ey, familia, yo quiero que les regalemos un aplauso a Basto. ¿Dónde está el aplauso para Ramos? Ya, 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 ya. Estos bravos están sumando. Falta una. ¿Listo, papo? ¿Listo, muchachos? Ey, familia, me ayudan. Con la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Basta! ¡Basto! Basto, basta. Yeah, yeah, yeah. Ya están muertos, sueltan.